Hola que tal a todos y a todos mil continuamos con este let's play de rachet and clan en playstation 4 vamos a continuar ya sabéis acabamos ya habíamos conocido a rachet ahora estamos conociendo a clan hemos salido de una planta de fabricación de robots que su objetivo es destruir rangers de la galaxia y nosotros hemos salido así como defectuosos este puede romper las cajas grandes somos un robot defectuoso de esta planta de robots pero somos un robot muy molón que llevamos por cierto un pedazo de hacha o no sé qué es lo que lleva podemos abrir aquí el botón vale somos clan el robot defectuoso más molón de la galaxia el endeble defectuoso sabía que para sobrevivir tendría que arrojar una bomba a lo que se pusiera en su camino el endeble defectuoso me ha llamado hoy por pedazo de bomba tú más grande que yo había que arrojar una bomba a lo que se pusiera en su camino te repiten las cosas en plan no has entendido el joven defectuoso ha visto un muelle bot delante de él y supo que con este útil artilugio podría derrotar a la más letal de las fuerzas la gravedad hola la inútil chatarra tenía que arrojar un muelle bot perdón de ti como el muelle bot puede rebotar objetos hasta salientes elevados objetos en este caso yo porque creo que no puedo coger nada yo voy a seguir cogiendo todo que se me acumulan las todas estas tuercas y tornillos ya se me acumulan a lo que había cogido con ratchet y por aquí creo que no llegaba entonces a cuadrado para coger y se hace pequeño tío luego miniatura luego se agranda a ver un bañar así yo otra bomba seguimos tenemos que escapar que hábil como salta el tío sin hasta profesional hoy más chaval hostia que puto robo gigante pero además no tengo que saltando a los cada lajo que me pilla me pilló puta risa malina que tiene mapilla o tío como puedo esquivar yo el hacha ese que lleva vale tengo que saltar para activar esto pero otro como lo activo no si para que vengas aquí a matarme corre clan vamos que guapo el puto robo que viene que viene tengo que ahí saltar cuando fija el objetivo para que no me de como mola tío el robot de atrás mola mazo pero yo soy más bolón o tenía una puta granada a la mujer a cual es capaz a la fuga y yo que chulo es saltando esto que es es otro robot defectuoso el defectuoso divisó un energibot con él podía alimentar diversas máquinas pero dónde arrojarse el tío se te da genial poner el toque dramático que explota de mi capacidad narrativa no nos plota me hace el tráfico que explotan allí vale es un energibot la energía a distintos artilugios para poder abrir puertas bien lo que pasa que creo que se gasta que sí no parece que se queda ahí no vale aquí tenemos más tiene bueno iba a decir pequeños puzzles no son muy por aquí aquí hay para romper pero allí no sé yo si voy a llegar a ver no no llego pim 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 como mola como suena claro es de metal es un robot como suena en el suelo tun 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 vale tengo que dónde te has metido defectuoso no vendrá el robot de este gigante a por mí verdad a ver creo que tendré que subir el cacharro este no no el cacharro está arriba porque arriba tengo ah bueno pero puedo saltar yo con él claro pum ya está fácil hemos abierto ah vale para un botón más tornillos vale ahora sí hay pequeños puzzles pero bueno más que puzzles o sea son muy sencillos pero bueno algo para que te puedas entretener algo más en una sala y no sobre todo sea avanzar aquí este lo podía subir no necesito la cama y ahora sí cogemos la bomba y abrimos la puerta pues no nada difícil y aquí va a volver a venir detrás nuestra seguro va a aparecer por allí míralo pues sí sí puedo porque eres un robot bastante ay que saltante de tiempo eres un robot bastante inútil y bastante lento porque corra más que tú vamos clan le fijamos aquí en un lado y saltamos defecto miserable me llaman defecto pero si soy un robot de la mar de majo con mis ojitos azules mazo de tiernos y bonitos vamos hostia que dices que me ha tirado oh 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 me ha ido voy a desmontarse tornillo a tornillo vale ya hemos pasado las granadas esas que me ha tirado de fuego esto ahora cada vez es más estrecho ahí se queda trancado cogemos otra vez la granada y otra vez lo de antes trofeo el robotito que lo logró se ha puesto al caer tenía un casco más guapo todavía tío parece un robot agresivo y todo con lo tierno que es nuestro clan ala ahí te quedas ordenador fija las coordenadas de la base de los rangers galácticos robot defectuoso dice vale no lo voy a contar el primer capítulo pero tengo que decir que es un robot o un no sé un nuevo inicio del juego que de del primer rachel and clan vale es digamos el primer rachel and clan pero bueno hecho para prestigio en 4 no es un remake sino un robot vale porque está hecho desde cero de nuevo nunca se ranger como he estado ya no conocía clans le voy a conocer dentro de nada y bueno también los rangers espaciales tiene yo estoy haciendo las pruebas pero no me han cogido menuda hostia que se acaba de pegar clans hostia cuidado con el sidecar y aquí es donde conocemos a nuestro colega 4 3 2 1 ahora claro es un poco para tosillo pero luego vais a ver que mola un huevo el individuo bot de guerra que haría la llave de la aventura que tanto ansiaba había olvidado en el garaje el prototipo de motor la respuesta a todas estas preguntas era si vale aguanta voy a volver al garaje bien aquí me están vigilando digo voy a volver atrás a ver qué hay que siempre hay cosas por aquí atrás pero lo que no sabía es que había un puto precipicio que me podía caer esto que era no me acuerdo se pueden matar pero no me dan nada y yo creo que ni siquiera ellos me hacen algo pero si así de cruel bueno valen para dar luz al camino vamos a coger todo hay que coger todo 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 porque luego nos va a venir bien no sé si para subir el nivel de las armas estas grandes no se pueden romper otra cosa que no he comentado la banda sonora del juego y es bastante épica la dios mora un montón vale vámonos es en nuestro galaje se supone y estaba como vigilado no había una nave por ahí los grandes huecos eran un juego de niños para salvarlos rachet sólo necesitaba un balanceador y algo de valentía vale si os fijáis llevo a clan en la espalda vale que se hace mochila y luego ya se suelta viene conmigo cuando le suelto un valenciador que va a nada vale mantener y suelto para nuestro héroe rachet consiguió un incendiador de una caja oportunamente puesto como veis tengo un narrador que me va narrando mis aventuras y tenemos nuevo arma incendiador te has quedado sin munición busca cajas de munición no perdona no me quedo sin munición o sea venía sin munición el arma vale aquí tenemos mantener sale un menú vale el que podemos elegir el arma vamos a elegir el incendiador puedes usar la cruceta para cambiar rápidamente de arma corta con algo para abrirla ajá vale y puedo disparar mirando activarse con un disparo del incendiador así o puedo apuntar es mejor apuntar para darle de primera si bueno el e2 sin moverse te lo dije ahí blanco pero se lo pensó largamente antes de apretar y como veis el narrador se pone pesadete cuando ve que no hacen las cosas dice bueno tío eres inútil al tener que probar su habilidad rachet sucumbió al pánico sólo tenía que disparar a un blanco voy voy ahí está menuda puntería esto no sigue sirviendo de tutorial todavía es el principio del juego vale ya los tenemos por aquí ya me están buscando comienza la música épica y disparan vale tienen bastante más vida que dos cuidado porque si explota creo que si me hace daño para recuperarla vale hemos cogido munición de todo no hay nada más uy y por qué dónde viene eso si había cogido todo a ver esto era se supone círculo vale quiero que cierres las puertas del garaje y que bajes al refugio llegará lo antes posible eh me disparan y si cogemos la granada en un momento pues hacemos más pupa vamos a por ello pum a la mierda pum vale vale todavía hay más aquí en la rica tenemos que intentar siempre saltar esquivar ahora al principio bueno me han dado un toque pero es bastante más sencillo viene poca pena me he dejado algo seguro que me he dejado algo no ahora viene poca gente pero luego ya verás empiezan a salir enemigos y empiezan a dispararte y esto es una maldita locura pero bueno seguida nos dan vida wow tuercas tuercas tu para abajo uy casi le tiro eh que me caigo oye por qué disparo con me tengo que guardar el arma oye si le estoy dando al círculo ah vale se tiene que abrir se tiene que abrir el el arco y lucio este para poder saltar correcto modelo x6z para ser exactos también llamada nave en el alto despliegue eh ah vale tengo que dispararle y mantengo el E2 para poder moverme uah y poder saltar este es más complicadete le voy a tener una granada así que creo que nos llevo ah ese si le dio oh no sin munición este es complicadete eh tenemos que ir dándole toquejitos ya? no ah tengo cajas por aquí para recuperar vida ahora ahora si vale tenia que ir dándole simplemente un toque en cada huequecito de cada piedra porque si me quedaba bastante me rementaba que suena por ahí hay más no que ese se tira voy a coger pero más munición verdad? si vamonos tengo que saltar por aquí voy a enseñar algo más por aquí nada vale ahí se abre y una vez que se abre si munición aquí empiezan los tiros de verdad evidentemente podemos dispararles así y evidentemente podemos ir a melee y reventarlos por aquí por aquí está un poquito oscuro el mapa aquí que hay dos zonas para poder ir vale estoy a tope vida llevo no se que vida me queda vale uy me habían tocado bastante aquí no hay nada tengo dos zonas para ir esto es una zona especial no allí no salto verdad? está muy lejos nada vámonos y no hay para poder agarrarse así que para atrás aquí vamos a tirar una bombita que está muy cerca ¡ay! ¡pum! la nave la puedo reventar sí me están dando mucho tío ¡oh! si un caos un caos un caos tengo yo aquí chaval uff ganada toma nueva tarjeta disponible what? ¿qué es esto? no sé lo que es ya no solo tarjetas puedes explorar zonas secretas para hallar paquetes de tres tu objetivo es completar un conjunto de dos tarjetas esto no sé lo que es ¿son cajas? ¿en serio? ¿qué me dan? intercambio de tarjetas 5 repetidas ah pues si tengo 5 tarjetas repetidas las puedo cambiar ¿no? o algo así es esto rebotador rebotador son tarjetas de... supongo que de las cosas del juego los personajes las armas puede mejorar ese rebotador pesado que es como el rebotador pero a lo burro fabricante megacorp clase lanzabombas primera aparición en Ratchet & Clank totalmente a tope de 2003 anda y nos cuentan una pequeña historia de las armas y de los personajes esto está muy guay vale a ver vamos a ver si podemos mejorar algo ya pero nada de expulsión no esto simplemente es para elegir donde queremos colocarla antilugios hidropopulsor omni llave 8000 y el valenceador vale esto es lo que tenemos hasta ahora colección de tarjetas que solo tenemos esto mapa mapa no sabía que había mapa anda y estas galería de imágenes igual va esto ah no digo va desbloqueando no es ir comprando con las con los tornillos dorados de momento solo puedo comprar esto no vale vale estos cuatro no espera no no puedo hacer nada no sé si hay varios en cada son personajes armas en torno y historia de Ratchet & Clank y creo que en cada uno habrá varias cosas para comprar ajustes de aspecto vale esto está bien vale igual esto lo compras vale y trucos no quiero trucos uy que me he metido es esto singularidades y otros amenos eventos cataclismicos tiene fines más bien educativos toma reventado wow y caí de cámara lenta toma partículas ahí a tope yo solo miro los dibujos y después no se apaño algo el arma que tengo la verdad es que todavía no es demasiado potente porque estas armas luego mejoradas revientan de un tiro ala vamos a coger tuercas aquí despejado puedes abrir Ratchet por Sonic he explotado si perdona por eso Grim prepara mis herramientas no hay nada ah si 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 hay más cosas por aquí vamos a investigar que aquí hay cositas que clase de fábrica es esta esto esto es solo un garaje esto parece un helipuerto venga vamos a arreglarte vale es el principio del juego claro es mi garaje y es el principio del juego por donde había pasado al principio lo que pasa que ahora es de noche vamos a coger todo estas cajas del principio no se si las cogí a la primera vez pero bueno vale está todo más o menos habéis visto arriba a la izquierda como va subiendo la barra del nivel del arma pues eso más nivel más daño haré vamos a ver que nos cuenta este ah vale yo estoy en el garaje Clank explicó el plan de Drek para atacar el salón de los héroes con los rangers fuera de la ecuación Ratchet tenía que ayudar aunque ni él ni Clank tuvieran el torso a la altura del trabajo de un héroe de verdad yo puedo ayudar no puedo pedir a un civil que se involucre en algo tan peligroso bueno no soy un simple civil los rangers y yo somos amigos porque te crees que tengo tantas fotos de ellos es un maldito fan tío pero por qué no sales en ninguna bueno alguien tenía que sacar la foto o no venga si tengo hasta la nave jajaja la nave se cae a trozos si si como mola tío la cara de Clank es un poema que extraño recibo algo desde Novalis parece alguna clase de señal de socorro pero un atenuador de señal Blark la está interfiriendo no te preocupes el ordenador avisaría si hubiera peligro real choque fatal inminente deseas grabar tu testamento cierto no resultaba prometedor que bueno se la van a pegar y dice dice quiere grabar su testamento osea vamos que ibas a morir macho que grande tío bueno está tocada pero he arreglado cosas peores vamos tal vez haya alguien en la ciudad que nos ayude encuentra alguien que te ayuda a reparar la nave tío qué guapo tío mola un montón quizás debamos mejorar primero nuestras armas activa el vendedor de gachetotron a ver que nos dan aquí ah podemos mejorar el arma ya claro vale osea para mejorarlas necesitamos este tipo de material ¿no? del que abajo a la derecha tenemos 4 mejoras aquí es donde recogerías el arma veamos el proceso con una de las mías necesitarás raritanio para esto pero de momento usaremos algo del mío vale gracias esta arma hipotética se diseñó para ayudar a las expendedoras de gachetotron a mostrar a los clientes como gastar raritanio en mejoras es como titanio pero en raro sabes raritanio solo tienes que coger una de las células utiliza el joystickero para resaltar la mejora bajo el punto de inicio ah pero solo hay esta puse aquí para iniciar una cadena de mejoras y no se que es lo que mejoro ah vale sacudan a los enemigos para sacarles aún más gitones estas cosas en cadenas venga intenta completar toda la cadena puedes seleccionar varias mejoras para comprarlas comprarlas resaltándolas a poder mejorarlas todas vale mejora misteriosa de bloqueada daño tu arma causa ahora más daño a más daño mejor a paño ese significa una gran mejora una gran mejora vale y que Ah, que esta no era mi arma Vale Dice, usamos mi raritanio Para mejorar un arma Sí, claro, pero ha sido una de ellas No es mía Vale, el incendiador supongo que vamos a mejorarlo Hostia, qué guapo, es como Tiene así un poco toque RPG Para ir subiendo el arma, qué chulo Incendiador, vale Y puede ir mejorando Cadencia de disparo O hasta este lado, munición No te repatea cuando no puedes seguir disparando Consigue más munición Cadencia de disparo Atosiga a los enemigos disparándoles aún más rápido Sí, voy a coger la cadencia Lo que pasa, no me pone cuánto vale ¿Cuánto vale? Ah, vale La primera es gratis Ah, y ahora no puedo bajar hasta que no recorra toda esta Vale, pues voy a mejorar Otro punto Ahí Seguro que quiere gastar raritanio en mejorar este arma Vale, trofeo De bronce, modificador Y para aquí, para este lado no puedo Ah, sí, sí puedo Sí puedo Vale, compro esta que también es gratis Y compro esta que vale dos Para tener más munición Vale, y ya hemos gastado todo el raritanio que habíamos conseguido En la mejora del incendiador Que es el arma que más vamos a usar Que es el primer arma Ya evidentemente no puedo conseguir más Si vengo aquí Ya no tengo raritanio Como veis estoy a cero No puedo conseguir más Vale Granada de fusión ¿Tendrá alguna mejora gratis? Sí No 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 me deja mejorar nada Bueno Piromatic Este es el que acabo de coger antes Dispara un chorro ardiente fluido Pirocídico Ideal para alejar de tu espacio personal Los enemigos más Sobones Ah, pero hay que comprarla Hostia ¿Y cómo me he quedado tan...? No, no, no Vale dos mil Y tengo dos mil setecientos veinticuatro No, no, no Cañón de protones Cuatro mil Nada, nada Vale, ese es el vendedor de armas Si le doy a mejorar de armas Vengo a esta pantalla Vale Guay Y son los cubos estos azules Que ponen una G Que ahora no la pone Pero bueno, la ponía Ey Una maldita seta que tenía Ya decía yo que era una seta muy rara Mira, y estos son Eh... Rari... ¿Cómo era? Raritanio ¿Cómo? Sí, Raritanio, ¿no? Vale, nos hemos estrellado Para allá no puedo ir Sí, sí, sí puedo ir, sí Pero yo quiero investigar primero esto por aquí Mira, por aquí hay zonas ocultas Y tuerquecillas ocultas Inmersión ¡Oh! Ah, pero no puedo disparar Explota Vale, revienta Cojo todo por aquí Cuanto me acerco es como una mina Cuando me acerco revienta Vale ¡Uy, es que me ahogo! ¡Es que me ahogo! Cogemos todo Vida, ¿no? Porque voy a tope Esto es como una... Es una zona secreta Creo ¿No? Porque se supone que tenía que ir por la plataforma Vamos a ver qué hay No sé si verdaderamente tengo que ir por aquí Yo creo que no Busca en las coas el tesoro oculto ¡Ja, ja! Evidentemente Es una zona oculta ¿Esta no rompe? No, no se rompe ¿Qué son esas cosas? Parecen a mejor interés Según mis bancos de datos Industrias 3 Los creo para ayudar a los bots de guerra Tuercas, tuercas Necesito tuercas No sé si hay un disparo cargado A ver No Este es otro ataque Y el normal De momento ¡Hostia, chaval! ¿Qué es por aquí? Nada Solo para poder ir por ahí Vale Vamos a coger aire Y entramos Y hay tuercas Bueno, tornillos Ay, no lo he tocado Para que reviente Vale Y este No sé qué es lo que encontraré Ya lo he cogido todo Vale Vale, he venido por ahí Y puedo saltar aquí ahora Vale Más malos Prepárate Hostia, ¿cómo resiste? Encima se dividen más Eh, aparta Que vienen Que vienen Que vienen Madre mía Lo que duran Todavía se puede decir Que el arma Quita bastante poco Eh, porque no es lo que resiste Vale Esta no se rompe En cajitas Coño, ¿y esta caja? A ver No sé qué puedo hacer ¡Ja! Pero ya te digo Mira lo que encontró Una carta Pack de Olo Tarjetas Adquirido A ver qué es Nueva tarjeta Abrir pack Cañón de congelación De Omega Tech Y Ratchet Guay Le damos la vuelta Y nos cuenta un poco la historia Primera aparición En Ratchet & Clank 2002 Vale ¡Guau! Y aquí nos ponemos ciegos A romper cajas Cajas y munición Seguimos Seguimos Inmersión letal Eso era una película ¿Verdad? Eh, aquí hay una caja Que vamos a tocar Y subimos para arriba Que nos ahogamos Vale Cogemos todo Y ahora hay una salida Lo que no sé dónde voy a salir Porque he venido por otro lado ¿Dónde salgo? Ah, salgo aquí al lado Vale Maravilloso O sea, fui por allí Entré por allí detrás Vale Y he salido por aquí Vale O sea, que todavía por allí Hay otra zona Entonces Por aquí no se puede entrar Encuentra alguien Que te ayude a reparar la nave Vale Pero luego también podemos venir Por aquí Por esta otra plataforma Que se movió antes Bueno De momento primero haremos Todo lo que podamos aquí En esta orilla Y luego Luego cogeremos la plataforma Bueno Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Este segundo capítulo Que os esté gustando la historia Que os esté gustando Este Ratchet & Clank Espero que estéis disfrutando Tanto como yo Y nada Eh, dadle a like Favoritos Y comentar Un saludo Y hasta el próximo vídeo Chao